Buenas tardes, Sabiola, un abrazo, saludo a usted y a todos allá en el programa. Bueno, usted está como los políticos, se suben allá y es más difícil de entrevistarlos, de que le respondan a uno, así es la vida pública, mi estimado Cocho. No, nada, la vida cambia, pero no, no. No, es un área yo apretado, apretado que hay mucho compromiso, incluso familiar. No, no entiende, ya cuando llegas, no es lo mismo manejar un becerro o que manejar un toro, olvídate. No es lo mismo, no es lo mismo. Cocho, acá hemos dicho que usted no tiene la culpa de que lo hayan puesto allá a coger a papa caliente y tal. Usted es un hombre de experiencia, que fue jugador, que tiene camerino, que fue campeón con el Cali, conoce la institución al derecho y al revés. Pero hoy, ¿qué, Cocho? O sea, usted no sabe si para allá o para acá, ¿en qué sentido? Que no, que va a llegar en la última semana, que llega este, que llega el otro. ¿Y a usted qué le han dicho? No, todo está por definirse. Hasta hoy día, pues, estamos esperando que pueda haber una definitiva en cuanto a ese tema. Hay mucha expectativa, entonces, bueno, los directivos se están reuniendo, están haciendo todo lo posible, sus esfuerzos, todos sabemos, el semestre que juega el Deportivo Cali en el siguiente torneo y esperemos que, pues, esa, un poco esa demora, pues, sea para bien y que todo, pues, se haga acertadamente. Cocho, con las muy buenas tardes. Cuando uno toca el tema del Deportivo Cali, pues, lógicamente se sabe de que se está en emergencia, en crisis económica, entonces, muy difícil. A usted le tocó, justamente, enfrentar este tipo de situación. La directiva no nombró un técnico en propiedad todavía. Usted la semana pasada, entiendo que dijo que usted estaba esperando a ver qué pasaba. No descartó de que usted lo dijo, y esa es su libertad para decirlo, de que usted podría ser técnico del Deportivo Cali en cualquier momento, cuando lo requiriera la Junta Directiva. ¿Usted qué espera del Deportivo Cali? ¿Y qué espera, justamente, después de, para decirlo en términos callejero, de esta cauchada que usted le ha hecho al Deportivo Cali, con la llegada del nuevo técnico, ¿a qué aspira? ¿Qué cree que le deben dar? No, no, yo estoy al margen. La decisión es toda de los directivos. Ellos se reúnen, se están reuniendo, precisamente, para ese tema, para tomar una buena decisión. ¿Qué va a pasar conmigo más adelante? No sé, estoy viviendo el presente inmediato. Actualmente estoy encargado del equipo. Y para mí la prioridad es que día a día, pues, el equipo de jugadores, los muchachos, pues, se preparen bien, porque, sin duda, el semestre que viene es difícil, y no va a dar espera de que el técnico ya en propiedad llegue y, bueno, no están bien preparados, se perdió un mes. Sea el técnico que sea, el que nombren, pues, en su momento, encontrará un grupo bien preparado y seguramente, pues, servirá mucho para la continuidad del trabajo de él. Pero yo, con certeza que no sé, que sí. ¿Usted sobre su futuro? ¿Su futuro en este momento es incierto en el Deportivo Cali? ¿Cocho? Pues que ahora no hay nada claro. ¿Nada es tangible en el Deportivo Cali? No, pero, pero, a ver, yo entiendo. Inclusive se dijo, Diego, se dijo, no sé, no, aquí no, pero, pero, pero creo, creí, creí que alguien me dijo que inclusive en algún momento podría Cocho Patiño salir del Deportivo Cali. ¿Eso es posible? Todo está dentro de lo posible. Todo está dentro de lo posible. Pero venga, venga, Cocho, yo entiendo al fondo la pregunta de Willy. Es decir, a usted hoy no le han dicho, vea, ¿usted se va a quedar como técnico en propiedad o usted regresa a la sub-20 donde estaba? ¿De eso le han dicho algo? No, no, no. Ahora la prioridad es el equipo profesional, que se pueda definir lo del cuerpo técnico. Ahora, con respecto a la pregunta, si sigo o no sigo, pues, ahora llegará el día de mañana, pero llega con entrenador de arquero, preparador físico, asistente uno, asistente dos, pues, bueno, los que están en su momento, pues, tendrán que dar un paso al costado, mirar de qué manera se reubican o qué sé yo, ya pasaría otro plan, pero la prioridad es el entrenador y con quienes vienen. Bueno, entonces aquí cabe la otra pregunta, yo entiendo esa respuesta, pero aquí cabe. Usted ya se dio el champusito de estar dirigiendo nada más y nada menos que el Deportivo Cali. Así haya sido interino, ya se dio el champú nacional y todo. Es una circunstancia muy adversa, muy compleja, porque hay mucha gente que reacciona porque uno dice algo positivo suyo. Acaban de leer, acaba de leer Sebastián a un oyente que dice que no defendamos al Concio Patiño. Sí, y no estamos defendiendo, que no tiene nada que ver con esto. Ahora, usted ya se dio el champú. ¿Usted qué quiere? ¿Usted va a despegar su carrera como técnico? ¿O usted, si mañana escogen a Pedro Pérez como técnico del Cali, usted quiere regresar a la sub-20? ¿O usted siente que ya dio un paso hacia ser técnico independiente? ¿Qué quiere usted, Hernando Patiño? No, yo lo que quiero ya lo inicié. Ya no es empezar, es que ya empecé. Ya con, sea itinerato, pues, y en las circunstancias y con el equipo y todo, bueno, ya fue un inicio. ¿Yo qué quiero? Yo quiero seguir siendo el número uno del proyecto donde pueda estar. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ya miraremos qué es lo que pasa. Ah, esa es la respuesta. Quiere seguir siendo técnico uno, lógico. ¿Queda claro, entonces, que no quiere volver a trabajo de formación, a trabajo de división de menores? Yo en mi carrera quiero seguir progresando. Claro, claro, tiene razón, Cocho. Tiene razón, tiene razón y con todo respeto. Ya se dio el champú de estar interino del Deportivo Cali, pues, regresar a sus ventas como volver a un paso atrás. Yo creo que usted ya debe estar pensando, por su respuesta, es en seguir su carrera como técnico del proyecto que le ofrezcan. ¿Sí? Sí, es la prioridad. Uno a uno, 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 uno planifica a veces. Las cosas no salen como uno quiere, sino como se den. Pero si usted me pregunta qué quiero, pues, eso quiero. Usted sabía que estaba montando en un potro salvaje. Usted sabía que estaba asumiendo una prueba muy, muy dura, sin lugar a dudas. ¿Qué le queda de eso? ¿Qué dice usted interiormente? ¿Qué piensa de lo que hizo usted con el Deportivo Cali? Mire, yo interiormente, y asumí el reto, porque en parte como jugador lo viví, lo viví acá puntualmente en el Deportivo Cali, una situación muy parecida, pero sin un riesgo eminente de descenso. Pero peleé el descenso también en varios equipos. ¿Qué me llevó allí y a tratar de manejar un poco todo ese momento? Pues, la intuición y lo que había vivido como jugador, más allá del conocimiento, la preparación que haya podido tener, que también es válido, sirve y pesa. Pero el haber vivenciado eso y saber cómo se sentía el jugador en ese momento, cómo hay que entrarle, cómo hay que hablarle, que son cositas que aparecen en el día a día y yo creo que en gran parte sirvieron. Ya. Cocho, la última. ¿Cómo está hoy? A ver, el grupo de jugadores está también a la expectativa, seguro, de quién es el técnico, pero más allá de eso, hoy el Cali no ha dicho quién se va, quién se queda. ¿Usted con cuánto goles está trabajando? Si ya se fue alguno, ¿qué ha pasado allá en Pance? No, la nómina permanece exactamente igual, el único que ha llegado a incorporarse es el Bustamante, sí, pero va a depender también en su momento del técnico que lo puedan ratificar o no, es un jugador del club, pero básicamente permanece la misma nómina. Cocho, la última de mi parte, es cierto que hace unos días, cuando sonó un técnico, el nombre de un técnico que dice, estuvo muy cerca de llegar al Deportivo Cali, después lo descartaron, parece que económicamente no llegaron a ningún acuerdo con él. ¿Es cierto que los jugadores lo apoyaron a usted? ¿Lo respaldaron? ¿Ese pasaje que trascendió? ¿Es cierto? ¿Fue así? No, más allá de que pueda llegar un técnico, ahora no, y el nombre, no sé el compromiso que han adquirido los jugadores, cómo estamos trabajando, yo sé lo que puedo irradicar en el grupo también, y bueno, en ese orden de días, pues seguramente los jugadores en cierta medida, pueden dar un respaldo. Cocho, muy amable, que esté muy bien. No, le voy a hacer una pregunta y una inquietud que tengo para el Cocho, le habla Wilmer Barahona. ¿Por qué el jugador Lautaro, llegas y no jugó con usted? De seis, siete partidos únicamente jugó uno, y creo que fueron pocos minutos. Hoy, Castilla. Perdón, ¿quién? Lautaro Viejas. Lautaro tuvo oportunidad con el propio Jaime de la Pava, conmigo poco, pero en un momento como ese, como lo recibí yo, recurro a los jugadores, que yo creo que, y que he visto que están mejor, que pueden rendir, además coincide también con la llegada, de Montero, que anímicamente, pues le cayó muy bien al momento, y, y, pues son detalles que pesan, que a la final, pues se pueda tomar una decisión de eso. Bueno, Cocho, Patiño, muy amable, gracias por estar en Deportes Sin Tapujos, y que sea lo mejor para usted, bien sea que se quede, que le dejen ahí con el cuerpo técnico que llegue, que le salga un equipo en la A, en la B. Ojalá, y de verdad despegue. Ojalá, porque usted es un, gran profesional, mejor persona, y sé que su carrera ya empezó a despegar. Cocho, un abrazo, gracias. A usted, muchas gracias, un abrazo para todos.